Siempre dice, muero por tenerte Sabe todas las cosas que quiero hacerte Te pongo a sudar, ¿qué va a ser? Cuando yo te agarre no te vas a escapar Esta vez, hoy sí que me vas a conocer Hace rato tú me tienes esperando Hasta los minutos me tienes contando Y te pongo a sudar, ¿qué va a ser? Cuando yo te agarre no te vas a escapar Esta vez, hoy sí que me vas a conocer Y sabe que yo soy la uno, no soy enfermera Pero a ti yo te vacuno, ey De cena y de desayuno Sabes que conmigo te ganaste el dos por uno Ahora que yo estoy aquí no tengas pena Que no estoy para películas ni escenas Sabes que yo traigo el fuego en la cadera Y dime pa' que me comas entera Ahora que me tienes de frente Quiero saber cómo se siente Tenemos una cuenta pendiente Veremos si es verdad o me miente Ahora que me tienes de frente Quiero saber cómo se siente Tenemos una cuenta pendiente Veremos si es verdad o me miente Hace rato tú me tienes esperando Hasta los minutos me tienes contando Y te pongo a sudar, ¿qué va a ser? Cuando yo te agarre no te vas a escapar Esta vez, hoy sí que me vas a conocer Dale que me tienes activa La alegría que acá domina Sucia pero fina La nena de Argentina Ahora que me tienes de frente Quiero saber cómo se siente Tenemos una cuenta pendiente Veremos si es verdad o me miente Siempre dice Muero por tenerte Sabes todas las cosas que quiero hacerte Sí, 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 sí La nena de Argentina Sí, sí, sí Sube lo nejo Sube lo nejo Sube lo nejo Sube lo nejo Lo del espacio, mami